En la preparación Que bueno se ve Gracias Como estas? Aquí ven el del norte Que bueno se ve Que bueno se ve Había una vez Una encantadora princesa Pero estaba condenada Por un terrible hechizo Que solo podía romperse Con el primer beso del verdadero amor La habían encerrado en un castillo Que vigilaba un horrible dragón Que escupía fuego Ahí está, ahí está Y acabó la campaña Y esto dice así Eso ¿Qué coordinado estaba Daniela? De esta manera Que les ha preparado el equipo rojo Sí, a ver Un grito para el equipo rojo Barra, no baile Ni cuento No es muy largo que aburre Y sin cuento Y sin cuento Y laAwlita Ay, 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 ay Decía el chancho Ay, ay, ay Decía el chancho Cuando lo estaba capando Cuando lo está acapando Y la chancha le decía Y la chancha le decía Lo mejor le están gritando Lo mejor le están gritando A la voz de tres, señores ¿Quiénes somos? ¡Heladeros! ¿Quiénes somos? ¡Heladeros! ¿Qué hacemos, señores? ¡Vendemos helados! ¿Qué hacemos, señores? ¡Vendemos helados! ¿Qué hacemos hoy? Repito, ¿qué haremos hoy? ¡Vender! ¿Qué haremos hoy? ¡Vender! ¡Frio rico, frío rico! ¿Qué le haremos? ¡Vendemos helados! ¡Vendemos! ¡Vendemos! ¡Venderemos! ¡Vendemos! ¡Vendemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Has유를 y nuestros! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para alle! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Uno, más! ¡Uno, más! ¡Más! ¡Uno, dos, más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y y ordenado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!